El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron los discípulos de Juan a Jesús preguntándole, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿Es que pueden guardar luto los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Llegará un día en que se lleven al novio y entonces ayunarán. Esta es Palabra del Señor. Una breve reflexión, queridos hermanos. Ayer ya me presentaba, tal vez alguno de ustedes no estaba, vengo de Chile, la diócesis de Linares, de Chile, 300 kilómetros al sur de Santiago, la capital. Mi nombre es Tomisla. Pues bien, estoy muy contento de poder compartir este momento fundamental de nuestra fe, la Santa Eucaristía. Comenzamos en estos días la cuaresma, como bien sabemos, y la primera lectura del profeta Isaías y el Santo Evangelio nos hablan del ayuno, pero del ayuno del corazón, del ayuno profundo, sincero, en la línea de lo que nos decía el Salmo, un corazón quebrantado y humillado, Dios no lo desprecia. El ayuno no es solo un rito exterior, no es solo una tradición, no es solo privarse de algunos alimentos, como cumpliendo con la norma, sino que siempre en nuestra relación con el Señor, Él quiere tocar nuestro corazón, quiere que esa conversión sea de lo más profundo. Y el ayuno nos ayuda en ese sentido, a privarnos, a privarnos de cosas buenas, a privarnos de gustos, a privarnos de cosas que tenemos adquiridas como un hábito y que se las podemos ofrecer al Señor como un sacrificio, algún alimento, algún rato de televisión, en fin, cada uno sabe qué le puede ofrecer al Señor. Pero más importante aún es esta conversión profunda de reconciliarnos, de ser más justos, de ser más fraternos, de ser más solidarios. Por eso el profeta ya le decía al pueblo de Israel, el ayuno que Dios quiere es abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libras a los oprimidos, partir el pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que ves desnudo y no cerrarte en tu propio ser. Así, como siempre, el Evangelio de Jesús nos invita a ir al encuentro del hermano. Allí se comprueba la veracidad de nuestro ayuno, la veracidad de nuestra conversión. Si somos capaces de romper tantas cadenas, ayer recordaba yo las palabras del Santo Padre en el mensaje de la cuaresma de este año. Él nos invita a ser islas de solidaridad, islas de fraternidad, en medio de un mar de indiferencia. En tantos signos de muerte que vemos en el mundo, que el Señor nos ayude, la Virgen Santa nos ayude, a que llevamos profundamente este tiempo de conversión, este tiempo de gracia y que sepamos partir nuestro pan, sepamos compartir, sepamos acoger y perdonar a los que nos rodean.